Ah, me suena. Ah, me suena. ¿Cómo lo distilleron? Era para la puerta de perca que me hicieron una de las manos. Hay una cena como de la venta. Venía a esta. No me acuerdo de la venta porque me emocioné. Pero yo ya lo he visto como yo me di una de las personas que están muy bien. Yo ya lo he visto, ¿no? Bien, el benchmarking es un proceso en el que saquen unas empresas, eso es el benchmarking. Como se usa, muchas veces hay empresas que son las mejores en su plano y que están dispuestas a mostrar cómo hacen las cosas. El benchmarking es una comparación. Tenemos que tener mucho cuidado porque no se trata de copiar lo que hacen los demás. No, no se trata de copiar lo que hacen los demás, sino se trata de aprender lo que hacen los demás. El mercado auténtico es un buen diseño. No se trata nunca de aprender el hilo negro. ¿Estamos de acuerdo? Esta no es la finalidad. Se trata de tomar lo que ya existe y mejorar. El corazón del profesor les dio un trabajo anterior. No con la finalidad de que tú no copies en el mercado que hace exactamente lo mismo, sino porque tú vas a ver. ¿Sí? Los diseñadores aprenden viendo lo que ya está. ¿De acuerdo? Eso es el benchmarking. Eso es el benchmarking. Es un proceso de comparación entre empresas. Vamos a empezar entonces. Fíjate bien. Lo que sirve es para ayudar a comparar los productos y procesos de la empresa con los líderes. Nosotros vamos a hacer benchmarking siempre contra el líder de la industria. Entonces eso es lo que vas a hacer y otros competidores para descubrir y enseñar formas de mejorar y sufrir la realidad. En realidad, las empresas tienen un proceso muy avanzado de lo que es la inteligencia del mercado técnico. ¿Estamos de acuerdo? La inteligencia del mercado técnico sirve para que ellos siempre estén como en la máxima calidad. Y lo que hacen ellos es estar viendo qué hace la competencia, ver las noticias. Si me explico, siempre estar con toda la información que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Este es el benchmarking. ¿Por qué llegas tan tarde? Yo fui al baño. A mí no me avisaron. Al final de las dos me dijo voy al baño. ¿Por favor? Yo subí y estoy en el baño. ¿Por qué estaría abajo de abajo? ¿Por qué estaría abajo de abajo? ¿Por qué estaría abajo de abajo? Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el proceso de benchmarking. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, el benchmarking interno es cuando tú comparas un departamento contra otro. Entonces tú agarras y dices, fíjense que los de mercadotecnia gastan el triple de insumos de papel de IA que los de producción. Entonces lo que haces es estudiar y comparar cómo llevan los profesos de un lado y de otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un benchmarking interno. ¿Cómo lo hacen ellos y cómo lo hacen? ¿Estamos de acuerdo? ¿O existe alguna duda? ¿Sí? Es un aprendizaje. Después tenemos el competitivo. Nosotros hacemos un benchmarking competitivo cuando me pongo a compararme con mi competencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el benchmarking competitivo. Siempre contra el IA. ¿Ok? Hay empresas que están dispuestas a abrir sus puertas. Casi siempre, cuando estás haciendo un benchmarking de uso del ISO 9001 y bla, bla, bla. Tienes los procesos de calidad. Las empresas que son las pides que han ganado premios, así, generalmente abren las puertas y tú llegas a responder. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo dices? ¿Ok? Los competidores es un poco difícil que te abran las puertas y te digan. A ver, ¿qué vas a hacer? Tenían que mi cliente en esa técnica, ¿no? Pero la realidad es que tú haces esto con los sistemas de inteligencia. ¿No? Vamos a ver qué están haciendo ellos. Lo vamos a comparar. Incluso en los laboratorios de las empresas. Haz de cuenta que ven quínicamente cómo está hecho un producto y cómo está escrito. ¿Vale? Eso es un benchmarking competitivo. Y el último tenemos benchmarking funcional o genérico. ¿Sí? Esos son como muy, muy, muy similares. Y en el benchmarking funcional o genérico, lo que tú haces es compararte con alguien que lo hace muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver con tu carne. ¿Vale? Son cosas súper diferentes. No tiene que ver nada. Yo me dedico a los otros que ellos se dedican a el consumo de las paletas claves. Y sin embargo, son muy buenos haciendo algo. Y entonces lo tengo algo es comparar. ¿Estamos de acuerdo o asiste en un orden? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo se hace el proceso de benchmarking? El proceso de benchmarking se hace de la siguiente manera. Lo primero que vas a hacer es determinar qué aspectos necesitas mejorar. ¿No? Yo soy muy malo en hacer esto y esto y el poderlo de la empresa. Es donde empieza yo. Necesitamos saber qué es lo que tengo que mejorar. Ya me doy cuenta que son partes que debo mejorar. Y luego selecciono qué empresas voy a analizar. Evidentemente, estas empresas son líderes en el ramo o en lo que yo a mí me interesa y las empiezo a analizar. ¿Estamos? Después, tengo que determinar perfectamente qué información se va a comparar. Eso de benchmarking, aunque suena, la verdad, un poco como raro. Como que nosotros podríamos pensar, no. Realmente son cosas confidenciales. En el mundo de negocios es común, ¿eh? Es común que yo llegue a otra empresa que no tiene que ver conmigo y le pinta la ayuda y le diga, me permites hacer un benchmarking y que me diga que sí. Estamos de acuerdo. Después, recolecto la información. Y ya después de que la recolecté, entonces ya la analizo. ¿Estamos de acuerdo? Que son las 11 y 4. Ahora sí. Ok. Analizo y adapto las mejores cosas. ¿Estamos de acuerdo, Sian? ¿Todo bien? Sí. Claro. ¿Tienes alguna duda? No. 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 Estoy a punto de terminar. Me he hecho una duda. Entonces, por favor. Necesito ir a revisar a un profesor, a ver cómo va a clase. Entonces se van a quedar trabajando y yo me voy. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Comienza en la de determinados aspectos, ¿no? Sí. Ahí. Necesito saber qué me hace daño, ¿no? Y ya de una vez que sé qué es lo que estoy haciendo mal, entonces ahora sí me voy a ver quién lo hace bien. Estamos de acuerdo. Y el benchmark para... ¿Manda? El benchmark para los... O sea, para uno. No creo que no se van a ver los mismos de para nada. ¿Se llama genérico o funcionando? Eso. Eso hace cuenta que ellos son muy buenos en manejo de residuos. Y entonces, ellos hacen otra cosa, pero son muy buenos a eso. Entonces yo copio eso exactamente que es lo que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? No, vamos a ver Es una tijera de determinar, ¿verdad? Sí, de determinar Si no, ¿para qué me comparo? ¿Está muy de acuerdo? ¿Qué es lo que a mí me lo dice? Pues voy a ver, a ver quién lo hace Así se hace, en realidad, el mercado tiene No tienes que inventar siempre el hilo negro Más bien, aprendes Y después de aprender ¿Vale? Por ejemplo, los ejemplos, no es necesario el hilo con fíbrido Están como sus claros Y como quiera verán, tienen la alimentación ¿Cómo se hace un benchmarking interno? Por ejemplo, fíjate Una franquicia de alimentación Selecciona su tienda más rentable Como punto de referencia para los demás Hace cuenta que yo Es una franquicia de McDonald's Hay muchas tiendas de McDonald's en todos lados Pero hay una que es verdaderamente eficiente Y si un equipo ya hace todo bien y más rápido O mayor, no sé Porque los empleados están más contentos O lo que sea Entonces se hace benchmarking Para ver qué es lo que hacen ellos Que no hacen las demás ¿Estamos de acuerdo? Eso es un benchmarking interno En el caso de las franquicias Como es una franquicia Sí se considera interno Pero puede ser de departamentos de la empresa Por ejemplo, ¿qué puedo ver? La rentabilidad, el proceso En fin, todo esto Yo puedo empezar a ver ¿Ok? Vamos a ver otro Que es el competitivo Dice Y nos dependemos entre todos ¿Estamos de acuerdo? Hay un tercero Y entonces yo va a preguntar Y me uno Y me doy Ahora que vean ustedes La materia de intraemprendimiento En quinto semestre Van a ver todos los tipos de alianzas Que hay entre empresas Es como esto que les estoy platicando Y como sus Estás Es el competitivo ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Vale Después de este Que es el competitivo Sigue el funcional El funcional es El dueño de una pequeña tienda de ropa Analiza Cómo tramite el producto Sus productos Un negocio de venta de electrodomésticos ¿Sí? Yo vendo ropa Tú vendes de electrodomésticos Pero tú eres más eficiente que yo Y entonces Vamos a ver Es funcional Vamos por una función Y este es Genérico es igual O sea Son como si no Nemos los dos Ya dice El supermercado Adapta la forma De implementar Los códigos de barras Picándose Como lo hacen los simples Para entrar ¿Estamos? Es la apertura Que tú puedes poner Como empresa Para aprender de otras Eso es el lecho Estamos de acuerdo Y todo esto Que me puedo decir Es el de la chica ¿Ok? Mucho Gracias 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 Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero que lo hagan Para que ya podamos Despeñar Ahora sí Con todo el tema Que me hagan La actividad Número 5 Estamos de acuerdo Es el caso 5 El que van a hacer Opcional Sí Y Por favor Ahorita tienen Tiempo Para trabajar Ustedes Que no trabajan Y ahorita Tengo que ir a visitar A una manita Que Estamos de acuerdo Y esto es un tema de Te preguntan ¿Qué tipo de benchmarking Es Funcionante Es una de las Preguntas Que hace Así es que Si no los entendemos Bien desde ahora Es un tema También los ¿Estamos de acuerdo? No hay ¿Deudas? No Bueno Entonces Doctora por favor Córtense Como el mejor posible Y no No se saca ¿Sí? Por favor ¿Puedo Descargar Un poco El interno El interno Por ejemplo El Trabajita En El Trabajita En Trabajita En En Trabajita Entonces Todas Son Mías Pero También Puede Ser El Nivel De Capacitación Que Tienen O De Infección Que Tienen Los Trabajos En El Área De Trabajos Cerrada Compras Es El Caso Uno Este Cinco Y ya Nada más Nos falta El seis Pero Tenemos Que Aprendernos Un poco Las leyes Leyes Sí La unidad Cinco Trae Leyes Entonces Lo que Voy a Hacer Es Que Yo Ya Las Resumí Todas Y Se Las Comparto Y Ustedes Hacen Un Vamos A ver Cómo Lo Vamos ¿Alguna ? Bye Bye Ahorita Venga T T T T Gracias. 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 por lo que está pero 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 Gracias. 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 ¿Para acá? Sí, pero yo creo que es una pregunta. No, yo tengo que decir que es un 402. Me costó tres preguntas, tres preguntas. Ah, y en cuatro computadoras y dos teléfonos. Y ahora sí, yo conseguía. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y en sí sí Sí. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.